Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona que nos va a hablar de un tema supremamente controversial e interesante para el futuro de Colombia. Buenas tardes, encantado. Ok, cuéntanos un poco quién eres y qué haces en Vertif. Bueno, soy Fernando García, soy el vicepresidente y gerente general de Vertif Latinoamérica, responsable de las operaciones de la compañía en toda la región. Perfecto, cuéntanos un poco qué hace Vertif para la gente que no los conoce. Vertif es el líder mundial de proveedores de soluciones de continuidad operativa. Básicamente lo que hace Vertif es asegurar que la tecnología esté siempre funcionando. Garantizamos o aseguramos que todas las aplicaciones vitales y críticas, todas las infraestructuras tecnológicas, tanto de telecomunicaciones como de internet, estén siempre funcionando. Bueno, Fernando, vamos a hablar de 5G, que es algo que es muy nombrado, pero es posible que el ciudadano común no entienda cuál es la relevancia, por ejemplo, qué les va a cambiar cuando esto llegue. Bueno, 5G se llama así porque es la quinta generación. Actualmente estamos entre la tercera y cuarta generación, dependiendo de las ciudades en Latinoamérica, en cuanto al despliegue de las redes de celulares. Esta quinta generación, que en realidad va a tomar unos años en ser realidad en Colombia, va a transformar la manera en que nos comunicamos, fundamentalmente por dos razones. Una, porque las velocidades de conexión que hoy tenemos en el celular o en cualquier dispositivo móvil, se van a aumentar entre 10 y 100 veces más. Y segundo, por un concepto que se llama latencia, que es el tiempo de respuesta de la información en los celulares. Entonces, estamos hablando de ultra baja latencia. Esto va a habilitar aplicaciones y servicios, muchos de los cuales ni siquiera hoy podemos imaginar, que van realmente a transformar la manera en que trabajamos, nos relacionamos, nos comunicamos, y va a permitir desarrollar muchos servicios que hoy ni siquiera imaginamos. Fernando, buenísimo. Cuando hablamos de unos años, o sea, ha habido un debate muy grande actualmente de cuánto tiempo puede tomar que esto sea una realidad en Colombia. Mira, las primeras instalaciones piloto, o sea, ya se están haciendo pruebas en varios países, incluido Colombia, se están haciendo algunas pruebas que no dejan de ser pruebas experimentales, pruebas piloto, pero las primeras realmente antenas y redes de 5G comerciales van a estar probablemente empezando a verse a finales del próximo año o durante el 2021, las primeras. Y no vamos a ver realmente un despliegue significativo probablemente hasta dentro de 4 o 5 años. Ok, sí tenía en mi mente como 2025. Correcto. Ok, ¿y cómo crees que esto va a cambiar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto? Bueno, primero hay dos cosas. El hecho simplemente de que esta tecnología va a requerir una inversión muy importante en equipos, en nuevos... Para que te hagas una idea, las redes 5G tienen células más pequeñas, con lo cual se requiere una densidad mayor de antenas. Es decir, va a haber que hacer una inversión. Los operadores de telecomunicaciones van a tener que invertir muchos miles de millones de dólares en habilitar esa tecnología en las grandes ciudades de Colombia. Entonces, esa es la inversión directa derivada por 5G. Indirectamente, la tecnología 5G va a desarrollar desarrollar un montón de empleos y un montón de nuevos servicios que van a ser posibles gracias a estas nuevas redes que puede llegar a tener un impacto muy significativo en el Producto Interior Bruto del país. Ok, ok. Y hay un tema bastante espinoso actualmente. Y es, muchos especulan que con lo que está pasando entre Huawei y el presidente de Estados Unidos, esta adopción o esta implementación se va a demorar mucho más. ¿Esto es cierto? ¿O los otros grandes jugadores del contexto global pueden llegar a suplir esa falta de un jugador como Huawei? Bueno, es difícil de, digamos, pronosticar o adivinar qué es lo que vaya a ocurrir en la arena política. En la arena técnica y económica no hay ninguna razón por la cual esta disputa comercial y política entre China y Estados Unidos afecte o impacte en el desarrollo de la tecnología. Hay muchas compañías. Huawei no es la única, no tiene la hegemonía de la tecnología 5G. Es cierto que es uno de los que más ha invertido y uno de los principales promotores de estas redes, pero hay muchas otras compañías europeas y norteamericanas y de otros países que tienen también la tecnología. La tecnología está ahí. Sí. Las patentes están ahí. Todo el desarrollo de la tecnología sigue unos estándares internacionales de los cuales realmente ningún fabricante tiene, digamos, la potestad de alterar esa disponibilidad de esa tecnología. Entonces, yo personalmente separaría la parte política de la parte tecnológica. No voy a entrar a opinar sobre la parte política, pero sobre la parte tecnológica, la tecnología está ahí, ya está disponible. Es ya cuestión de que los operadores decidan qué fabricantes, qué proveedores y empiecen a hacer la inversión. Ok, pero entonces esto no generaría un atraso porque es que el ciudadano común capta esto como con Huawei vamos a llegar en tanto tiempo sin Huawei nos vamos a demorar en llegar. O sea, personalmente opino que no va a tener ningún tipo de afectación en los tiempos. En realidad, yo veo otro tipo de problemas o otro tipo de amenazas a los tiempos de implementación. Como decía, 5G requiere, por ejemplo, que se subaste el espacio radioeléctrico. Los gobiernos tienen que sacar a concurso las diferentes frecuencias que necesita 5G. Por ejemplo, los operadores van a tener que empezar a trabajar con los municipios para empezar a instalar nuevas antenas y nuevos puntos de conexión. Por ejemplo, se necesitan unos backbones de comunicaciones mucho más robustos, unas líneas de fibra y comunicaciones mucho más robustos. Todas esas cosas que menciono dependen en gran medida de cómo avancen los gobiernos locales y nacionales en su regulación y cómo legislen. Y para mí ese va a ser probablemente el principal escollo. El cómo los gobiernos municipales, locales y nacionales faciliten y promuevan y se pongan de acuerdo en poder acelerar el marco regulatorio que permita el despliegue de 5G. Ok. Otra cosa que el ciudadano común empieza a ver en las noticias es, por ejemplo, este tipo de proyectos de internet satelital como el de Amazon. ¿Cierto? ¿Esto va a competir con el 5G o básicamente se va a apoyar en la infraestructura? No, eso no son tecnologías sustitutas una de la otra o competencia una de la otra. Esto es como decir que 5G va a sustituir a los Wi-Fi, a las redes inalámbricas actuales de las domésticas. No, son tecnologías, cada una tiene sus, digamos, sus usos y tiene sus beneficios y no van a ser unas sustitutas de la otra, o sea, van a ser complementos y van a ser, digamos, formas diferentes de comunicar y de conectar millones de dispositivos. Ok. Y hablando de conectar millones de dispositivos, por ejemplo, en el caso de los móviles, hay muchas empresas que se han montado en la ola del 5G y ya están montando móviles 5G, pero para el ciudadano común es un poco extraño si faltan todavía unos años. O sea, ¿valdría la pena que ya ellos estén preparados con sus terminales o es algo que posiblemente se vuelva obsoleto de aquí a que realmente podamos tener la tecnología en Colombia? Lamentablemente, debido al gran desconocimiento que hay en la mayoría de la población, hay estrategias de marketing de dudoso principio o de dudosa base técnica. Las redes 5G en Colombia no van a estar disponibles seguramente hasta dentro de 4 o 5 años. No veo por qué nadie tendría que comprar un teléfono, aparte de que realmente son muy pocos los dispositivos que existen a nivel mundial que tengan ya la capacidad de comunicarse vía 5G. ¿Qué ocurre? Hay operadores que están utilizando o están empezando a llamar a las redes de última generación, no las 5G, sino las 4G avanzadas o LTE y les están llamando 5GE, 5G+, y están haciendo... En realidad, todo eso es parte de una estrategia de marketing para justificar costos adicionales, para justificar un pago o un costo mayor de los servicios. 5G, lo que es 5G, no va a estar disponible hasta dentro de 4 o 5 años debido a la obsolescencia que tienen los teléfonos hoy día, que no es más de 1 o 2 años, yo no vería por qué nadie hoy se tendría que comprar un teléfono 5G. Más bien, me esperaría por lo menos de 2 a 3 años para empezar a tener más opciones y con eso los precios van a caer también mucho. Ok. ¿Hay algún tipo de contraindicación, por ejemplo, para algunos de los grupos del mercado a nivel de 5G? Porque se hablaban de que debido al costo las concesiones iban a ser mucho más amplias, ¿no? De 10 a 20 años, ¿cierto? Pero eso, me imagino que también genera una motivación para la inversión extranjera y demás, ¿cierto? Sí, pero realmente no veo que vaya a ser muy diferente a lo que ha venido ocurriendo en las generaciones anteriores. obviamente son cada vez redes más sofisticadas que tienen una mayor densidad en la ciudad donde hay que poner más antenas, donde, en el caso, por ejemplo, de 5G, 5G utiliza microondas y eso son, son, las microondas tienen, traspasan peor las paredes y los objetos, por esa razón hay que aumentar el número de antenas, incluso hay que colocar antenas interiores en centros comerciales, en túneles, en garajes, eso realmente es lo que va a hacer que el despliegue de 5G sea más costoso y más largo en el tiempo y obviamente va a exigir que los gobiernos lo tengan que regular de manera específica. Yo no veo diferencias, aparte de eso, yo no veo otras diferencias en cuanto a cómo se ha venido haciendo las subastas del espacio radioeléctrico o, digamos, el cómo se vaya a habilitar. Curiosamente, son, en Latinoamérica, están siendo los operadores locales, los relativamente más pequeños, los que, debido a que su costo de entrada es menor porque son más pequeños, son los primeros que están teniendo o están invirtiendo ya en redes 5G comerciales. La primera, de hecho, la primera red ya disponible comercialmente de 5G ya existe en Latinoamérica, en Montevideo, por parte de un operador uruguayo que se llama Antel y es uno de los operadores, pues, pioneros, pioneros, pero, digo, es uno de los pequeños, no es un operador internacional, no es un AT&T, no es un Verizon, no es un T-Mobile, entonces, yo creo que eso va a iniciar una carrera tecnológica interesante, nadie, creo que hoy pueda pronosticar cómo va a terminar esa, o cómo va a seguir esa competencia, esa carrera tecnológica, que no solo es respecto a ofrecer la capacidad de comunicación 5G, sino, y mucho más importante, es cómo los operadores van a ofrecer servicios adicionales que vayan a permitir monetizar esa inversión, ahí es donde yo creo que va a estar lo más interesante de los próximos años en torno a 5G. Claro que sí, seguramente en unos años veremos el internet de los carros, el internet de las ciudades, y mucha telemedicina, ¿no? Exacto, efectivamente, todo lo que tiene que ver, 5G va, al tener una ultra baja latencia, permite una comunicación casi instantánea con millones de dispositivos conectados en cualquier lado, entonces, todo lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes, con los carros autopilotados, con, por ejemplo, la agricultura inteligente, donde uno puede desplegar millones de sensores en el campo para poder medir exactamente el nivel de agua y abono que necesita el campo, parquímetros digitales, hay una cantidad de aplicaciones, la realidad virtual, la telemedicina, ¿no? Que podamos, que el doctor pueda operar al paciente estando todavía en la ambulancia de camino al hospital y no tener que esperar a que llegue al hospital, sino que lo pueda operar de forma remota y de manera instantánea estando todavía en la ambulancia. Ese tipo de aplicaciones y servicios es donde realmente va a estar la guerra comercial y donde va a haber una oferta increíble de servicios que, como digo, nos van a transformar la manera en que vivimos. ¿Qué es lo que ��